La idea es hablar acerca de la educación para la paz y para que nos permitan generar un espacio de diálogo para reflexionar acerca de nuestro papel en la sociedad como constructores y constructoras de una cultura de paz, que nos llame a reflexionar acerca de nuestra realidad y acerca de las propuestas que podemos hacer en el ámbito de la educación para la paz para que todos y todas contribuyamos cada día desde nuestra vida personal, desde nuestros espacios cotidianos y desde nuestros espacios profesionales e institucionales a construir esa cultura de paz que nos atañe a todos y a todas. Es importante, bueno, hablar y hablemos acerca primero de lo que es la paz, ¿verdad? Para luego enfocarnos en lo que es la educación para la paz, cuyo objeto es la paz. Bueno, entonces es importante, bueno, recordar que la paz se concibe como un valor humano, como una práctica en la sociedad y como un derecho humano también. se habla de diferentes concepciones de la paz en las diferentes culturas, desde la paz personal o la paz individual que cada ser humano tiene o tenemos, la paz interna o la paz interior, hasta la paz social, así como las diversas tipologías de la paz que tienen los diferentes grupos y que se presentan en nuestra sociedad. Lo que vamos a intentar es aproximarnos a algunas de las concepciones de la paz, pero además de que la paz es un fenómeno social, no podemos hablar de un concepto rígido o de un concepto o de una concepción abarcadora de lo que es la paz. Más bien se plantea la necesidad de hablar de paz desde la diversidad cultural, desde las diferencias históricas, culturales y políticas, puesto que la paz puede ser percibida, puede ser entendida, sentida y pensada desde múltiples puntos, desde múltiples espacios y desde diferentes realidades. Gracias. Gracias. Gracias.